Bueno, la retirada, señores y señores, se la queremos dedicar a Fernando Moreno. No, no, no es, no es, no, 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 que sea, no, 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 si es el muerto de ambra, ¿qué? Ah, si no, a él no se la dedicamos a nadie. De dos millones de dólares para arriba nosotros. A las burgas del pueblo la viste el pueblo, a nosotros la burguesía. ¡Chupate esa mandarina! Bueno, señoras y señores, la retirada, y antes voy a dar a conocer un poco la integración de la murga, veis que está integrada por psicólogos, antropólogos, musicólogos y otrologos que no vinieron, pero que siempre están presentes. Con este potencial humano nos abocamos al estudio del pasado uruguayo, porque siempre es bueno rescatar parte para darlo a conocer a los más jóvenes, de repente no lo conocen. Entonces es así que en el pasado remoto, mire, para que se hagan una idea de lo remoto que es, tendría que decir remotazo, pero la academia no me lo permite, entonces no digo nada. Encontramos un elemento vital en aquella época, muy vital, y a muchos de ustedes los ayudó a hacer lo que hoy son. ¿Qué son? Eso, ¿qué son? Bueno, ustedes sabrán. Y es así que entonces entendimos que era bueno traerlo, hacerlo canción, por supuesto, y estamos seguros que cuando empecemos a entonar las primeras estrofas, a muchos de ustedes les va a correr una lágrima por la mejilla, por esto o por esta según su... Bueno, entonces, señoras y señores, este tema, aquel elemento del pasado, comienza así. Nuestra primera vez, ven. Nuestra primera vez, ven. Canta la BSG, al puchero de ayer, memoria, 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 memoria. Cuidando el amor, cuidando el amor, y el viejo en el laburo, soñando con este amor, éxito de amor. Las papas y los guñatos Un duro fue el plato Acompañaba el zapallo Porotos y los garbanzos Y patas de gallina, ¡ay, qué emoción! El majestuoso chorizo Del brazo de la morcita Reposo, chocos y apios Albajas porrocinados Y con el marcelles al caracol ¡Qué lindo puchero era de ayer! ¡Toy yo con vos! ¡Qué lindo puchero era de ayer! ¡Toy yo con vos! ¡Qué lindo puchero era de ayer! ¡Toy yo con vos! Canto que está presente En la barriga de la gente No hay vitamina capaz ¡Qué guaria el puchero de antes! ¡No hay vitamina capaz! ¡Qué guaria el puchero de antes! Al marchar BCG Quisiera invitarlos a pucherear Pero no podrá ser El sueldo ya lo cobramos ayer No debemos blanquear Aunque da la mostradera y el pan BCG ya se va Tenemos muchos por inmunizar BCG se nada Y ningún microbio se salvará Al marchar BCG Al marchar BCG Solo quiero decirle Y así como volvimos Aquel domingo de mayo Volverán a nuestra soya Los pucheros de antes Al marchar BCG ¡Qué guaria el puchero de antes! 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 ¡Niñigo no lo hago!